A continuación, una nueva emisión del sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hoy 4 de agosto del año 2022, es el sorteo 10.331. Los saludo desde el edificio Rosetal en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Para confirmar la legalidad y transparencia del sorteo, nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, control interno de la Gobernación de Norte de Santander y el delegado de Supergiro. Señores delegados, ¿autoricen el sorteo? Autorizado. Mucha suerte a todos los apostadores. Procedemos a jugar las balotas. Previamente a esta transmisión se realizaron 10 presorteos para garantizar el buen funcionamiento y el peso de las balotas. Trevidentes, en este momento ya tenemos los números ganadores. Iniciamos con el número 0. Continuamos con el número 1. Seguidamente con el número 6. Y finalizamos con el número 2. Ganadores con el superpleno 0.162. Ganadores con el pleno 1.62. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden seguirle apostando al chance legal en los puntos de Supergiros. Así generamos empleo y salud para la región. La cita es hoy a las 9 de la noche en un nuevo sorteo del Motilón, la suerte de Nuestras Raíces. Feliz tarde para todos.